Mi hermana Mayito, ella de tan lejos de Babaoyo, acá a Pedernales a conseguir un trabajo y miren pues ella está acá, está trabajando, está en un mercadito aquí de Pedernales y pues como pueden ver, miren está haciendo su dinero ya porque me dijo que le quiere ayudar a su hija, miren chido, miren, 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 como se gana la plata ella, como se gana la plata y yo me alegro de ella que se haya venido a Babaoyo porque me dijo que le quiere, le quiere vender, perdón, le quiere comprar los pañales para la bebé, le quiere, le quiere, como se llama, le quiere comprar muchas cosas a la niña y pues allá en Babaoyo no pudo, o sea, no podía, no podía porque no tenía, no tenía, como se llama, trabajo y miren, wow y está ahí trabajando como gran mujer luchadora, miren, wow, si ve, hasta allá para, qué linda, qué linda es, wow, miren, ya le comprueben y ya vendió, ya vendió, ya vendió, está vendido mucho y yo voy para acá, yo voy para acá dentro para poder hablar con ella miren, si me puede, ya va, ya va, ya va, ya va, miren lo que ella está vendiendo, pescado está al lado está vendiendo está vendiendo bueno, este es mi nuevo pedimiento, mi nuevo trabajo que tengo ahorita que tengo que trabajar para darle panse cada día a mi hija también y este es mi nuevo trabajo aquí está el mercado, aquí es todo hay ajongas, ajaywa aquí es todo, es que mercados y fisca, qué quiere comprar brega que aquí baratos económico, no caro miren, si ustedes quieren coger, quieren comprar, les damos las JackYN bueno, ahí les des muela y llamo las Jack nickelabias como las tenían, miren, miren, canICA pero el camarón, mira el camarón, hay, camarón hay, grande Chávez, chávez. Chávez, chávez. ¿Puede mi amor? ¿Puede la ciencia? ¿Puede la ciencia de la ciencia? ¿Puede la ciencia de la ciencia de la ciencia? ¿Puede la ciencia de la ciencia? ¿Puede la ciencia de la ciencia? Bueno, aquí es mi nuevo pedimiento, como les dije. Este es mi trabajo, voy a mezclar por todo. Y no es para aquí, como les dije. Vamos a poner a la ciencia que yo puedo pagar, para que quede, 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 quede. Si no es así, no sé nada, pues. ¿Puede la ciencia de la ciencia? ¿Puede la ciencia de la ciencia? Bueno, pues. Bueno, pues, cuídate. Bueno, pues, cuídate. Bueno, pues, cuídate. Bueno, pues, cuídate.